Cuba Información A un ciudadano cubano de 75 años que vino a Madrid a principios de 2013 para vivir con su hija, médica cubana nacionalizada española, se le detectó, al poco de llegar, un cáncer irreversible de hígado. Pero, aplicando el Real Decreto 16 del año 2012, la Seguridad Social Española le denegó la tarjeta sanitaria y, por tanto, la asistencia gratuita, a pesar de residir con todos los papeles en regla. Gracias a la desobediencia ética y solidaria de una trabajadora social, un administrativo y varios médicos de la sanidad pública, y después de meses de papeleos y negativas, la familia consiguió que se le dieran cuidados paliativos, eso sí, sin cobertura alguna en cuanto a medicamentos, sedantes para el intenso dolor y batidos alimenticios, pagados con enorme esfuerzo por la familia. Una miembro de la plataforma Yo Sí Sanidad Universal, que da apoyo a estas personas, recuerda que hay muchas familias que hoy, en el Estado Español, no pueden hacer frente a la factura de medicamentos. Y también que hay personas con cáncer que, teniendo derecho a la asistencia sanitaria, no pueden comprárselos preparados alimenticios y mueren, no por metástasis, sino por desnutrición. La persona cubana a la que nos hemos referido falleció hace unos días. Su caso es un ejemplo más del comportamiento en materia de derechos humanos de esta Europa que sanciona a Cuba por supuestas violaciones de los mismos, con el aplauso entusiasta de sus aparatos de propaganda mediática.